Entonces, hagámosle, ¿te parece? De una vez, go. Go. Ok. ¿Cómo las que tú cantas si van con mariachi, güey? Gracias, Mariano. Sí, toca traer de los te asistentes. No le digan, no le insistan. Así está bien, yo entiendo cuando se puede. Ay. Yo entiendo. Déjalo cantar. Es que es muy tierno. Va, va, va con mariachi, está bien. Este, muchachos. Vénganse, muchachos. O bueno, pásenle, no vayan a hacer un desmadre aquí. Es que todo va todo literal. Damas y caballeros, esta canción lleva por título Los gordos rodantes, versión con el mariachillo, gracias a los caprichos de este gordillo. Esperate, esperate, esperate. Chivo, superlíder general. Ahí está. Uy, con armónica. Chuy, otra vez, güey. Jesús, otra vez, cabrón. Le volviste a embarrar Nutella a esa madre. No, pero, bueno. María baja parte. ¿Nutella? Los gorditos son los más tiernos, quitan el frío en el invierno. A los tacos siempre conocemos el mejor lugar. En la cama somos los mejores, porque te hacemos gozar al doble. Cuando se quitan de encima es otra la satisfacción. Los gordos no estamos a dieta. El próximo lunes ya la tengo que empezar. Mientras tanto pide 10 en los tacos al pastor. Si te queda alguno, me lo chingo yo. Churú, churú, churú. Churú, churú, churú. ¿Es torlando el tri? Ah, ¿en serio? ¿Es torlando el tri? De ventajas ahí lo sabemos. Pues siempre nos culpan de los pedos. No de feo en el buffet, pero eso es discriminación. Solo nosotros comprendemos. Pero de todo eso hay algo bueno. Nunca les da el mal del puerco, solo les da el puro mal. Los gordos de moda se encuentran. Los tacos son símbolo de la felicidad. Si te dicen come bien, es un vegano mamón. Un buen mexicano siempre está panzón. Gordo, gordo, gordo. Gordo, gordo, gordo. Piche gordo. Si corren, les brincan las teletas. Y siempre traen un olor así como al favor. Por favor, ya cállense. Eso no iba en la canción. Vayan y chiquen a su madre los dos. ¡Y arriba la gente con sobrepeso! Es que esto siempre volvió a favor. Oigan, les quiero pedir una disculpa. La verdad yo casi nunca digo maldiciones, pero estos dos sí se lo merecían. ¿A poco no? Ya, Pedro, las maldiciones son parte de nuestra cultura mexicana. Entonces quedaba toda madre. Sí, sí quedaba, pero pudiste habernos insultado de una manera más bonita. Te oíste bien agresivo. ¡Chingen a tu madre! ¿Cómo más bonita? Eso no se puede con las maldiciones. Claro que se puede. Que no has escuchado personas que son así de Caballero, no sea usted mamón e hijo de la chingada. ¿Te gusta que te insulte? Mira, te voy a poner un ejemplo. Viene rodando. Vamos a buscarla. ¿A robarle la tranquilidad a su rechingada madre? ¿Qué dice? Por eso hay personas que dicen que no a todos se les escuchan bien las malas palabras. Y esto es porque no todos saben el significado. Mucha gente ni siquiera sabe que, por ejemplo, la palabra chingar tiene un chingo de significados, que la palabra madre tiene de madre significados, y que si intentas explicar la palabra pedo, te metes en un pedo. Voy a poner un ejemplo un poco más práctico. Hola, Oscar. ¿Cómo estás? No, no lo vas a hacer de pedo. No, no voy a poder porque tuve un pedo. No, pues ni pedo. Déjame checar al otro lado a ver qué pedo. Pero, discúlpame, no fue mi pedo. Ah, no te empures, yo sé qué pedo. Muchas gracias, eres otro pedo. ¿Qué pedo con este, güey? ¿Quién sabe qué pedo trae, eh? Pa' mí qué puro pedo, eh. ¿O sabes qué? A andar bien pedo, por eso no sabe ni qué pedo, güey. Oye, Chuy. ¿Qué pedo? Te echaste un pedo, ¿verdad? Oye, es que tiene muchas aplicaciones. A mí lo que me gusta de la... Es la parroquia, la que sin el crimen, vamos a buscarla. Es saludable. Damas y caballeros, está comprobado científicamente que si tú exclamas una maldición cuando te das un golpe, tu dolor se aminora considerablemente. ¿Quién te dijo esa mentira, Pedro? Es un 100% real. Es una verdad. Es un estudio que se realizó en la universidad de no sé dónde chingados. Es que es verdad. Todos lo hemos aplicado. Estás con un martillo y de repente... ¡Chinga tu madre! ¡Ay, cabrón! Bueno, ahí tu dolor ya es mucho menos. El único problema es que surge una incógnita. ¿A quién se la rayaste? Una mentada de madre no puede quedar al aire. Le puede caer a alguien de la nada y... De verdad. Yo creo que tienes que pensar bien a quién se la rayaste. Al dedo, al martillo, a ti, a la vida misma. ¿A quién se la rayaste? Lo más probable es que se le haya rayado el martillo porque el mexicano es el único que tiende a encabronarse con objetos. Puede ser. De verdad. Hagan memoria cuando te has tropezado con una piedra, le agarras un chingo de rencor. Entonces así de... ¡Puta piedra! Piedra tiene un chingo de tiempo ahí, güey. Y si alguien te vio que te tropezaste, no sé por qué, pero empezamos a explicar... De que dieras un postradio, hija bien. Ya me ando cayendo. No explicas eso, güey. Explicamos las cosas, obvio. Igual cuando vas a la tienda, vas, pagas, y la señora te habla, ¡Joven, se le olvidó el refresco! Te regresa, ¿no? Ya ando dejando todo aquí. ¿Para qué explicas eso, güey? La señora ya vio que te pendejaste, no digas nada. Dile, gracias. Explicar de más no está bien. Imagínate que estés con tu celular y se acerca a tu esposa acá por atrás. ¿Por qué estás viendo a esa? ¿Y tú? ¿Ya te ando engañando aquí? De verdad, explicar no es tan bien así. ¿Por qué las trocerías? Todo el mundo decimos, incluso los que no dicen tienen sustitutos para las mismas. Por ejemplo, si no quieres decir la palabra cabrón, existe la palabra acanejo. Yo creo que esa es de las más usadas. O los que aplican... ¡A la bestia! O no, ¿qué otro ridículo que dice chihuahua? ¡Chihuahua! Pero bueno, es que las palabras altisonantes son importantísimas para expresarnos correctamente. Por eso decidimos hacerles un homenaje y surgió esta canción que pues habla de nuestras palabras altisonantes. Se las queremos compartir. Y esta también va con el mariachillo. Así que, muchachos, ¡en chinga! Pónganse chingones, por favor. Para que la canción salga chingona. No quiero que salgan con chingaderas o me los chingo. Solo es por poner ejemplos de... Esto lleva por título y se llama Ch-P-M. Por sus siglas en inglés, chingaychon a tu madre isho. Chingaychon a tu madre isho. Chingaychon a tu madre isho. Nuestras maldiciones son patrimonio nacional. Son hermosas y por eso las debemos respetar. Pues funcionan como insulto y también pa' saludar. Y la mayoría las usan para hablar normal. Si te pegas dices ¡Ay, güey! ¿Quién te vio? Dice ¡Estás bien, güey! Si gané, digo ¡Ya chingué! Y si pierdo, ya me chingué. ¡Qué difícil es explicar! Una maldición al hablar Y al hacerlo sin duda te vas a pendejar Ni el concha de tu madre argentino Ni el me cago en la hostia espanol Ni el ándate a la mierda Tan sudamericano Que el fuck you de los gringos Tendrá comparación Jamás le llegará Pues nada ofende mejor Que un lindo y hermoso Se acuerda Chinga tu madre ¿Quién es chingué algo? ¿Quién es chingué algo? ¿Quién chingué algo? Es verdad, a la americanos Es mucho tan diferente a nosotros Nos juntamos diferente a la americanos ¿Les hiciste decir este algo por ahí? No, era para el ingeniero de audio Ok, ok Bueno, déjame el corruzo a estos muchachos Espérate, espérate. Déjame correrlos a mí. Yo no los he corrido ninguna vez. Ah, pues échale. Vean, chicos. Mariano, el favor de retirarse. Porfis. También es un camerino. Pónganse cómodos. Jesús, ¿se puede saber por qué hiciste eso, güey? ¿Desaprovechaste una oportunidad para ser déspota? Deja en muchas maldiciones, Pedro. Diosito nos va a castigar. ¿Por qué dices eso, güey? ¿Cómo nos va a castigar, Diosito? Si él todo lo sabe y entiende perfectamente que no estamos diciendo grosería nosotros. Estamos explicando cómo habla el mexicano. Esto no es en serio, güey. ¿Y si no entiende? Si entiende. Diosito va a estar arriba así de, ah, caray, alguien dijo grosería. Ah, es un show, no hay pedo. Échenle. Lo que sí puede pasar es que el público se sienta ofendido con las malas palabras. Porque otra cosa que es muy característico del mexicano es que somos religiosos, ¿eh? Muy religiosos. Que no vayamos a la iglesia es otro pedo, pero somos religiosos. De hecho, casi el 80% de los mexicanos somos católicos. Eso quiere decir que la mayoría de los que están aquí hicieron la primera comunión, los bautizaron de chiquitos. Ay, ya no seas alborero, güey. Tranquilo. No dije ningún albor. Dije, los bautizaron de chiquitos. No, del chiquito. Es muy diferente. Y los que están viviendo juntos Como dirán, vos quisieras chiquitos. Es lo que quiero pensar. Si hay gente que esté viviendo el pecado, haga el favor de abandonar el recinto. Aquí nos cansamos ya. Hay que levantar la mano a los que están viviendo el pecado, porfa, levanten la mano. Ahí está. Pero bien, el pecado también es rico. Pueden quedarse, nada más que sea la última vez. Este porcentaje... Hola, Raúl. Gracias. Desde Stacto, en California. O cambiarse de religión, o hacerse ateo, o hacerse agnóstico. Yo ya me convertí en eso. Saludísimo, Raúl. Muchas gracias. Tengo entendido que alguien no se quiere meter en broncas de nada, por eso opté por eso. Pues sí, es la idea del agnóstico, está bien. Sí, trae bien el concepto, porque agnóstico es una suspensión de la creencia. Es alguien que no cree, pero que tampoco descree. Entonces, ¿eres o no agnóstico, Jesús? No creo. Chuy, si no crees, eres ateo, no agnóstico. No, no, Erick. O sea, no que no crean Dios. Sí creo. Lo que no creo es que yo sea agnóstico, porque si yo creyera, tendría que no creer. Pero tampoco descree. Y pues yo creo que... ¿Chingando es que soy? Un imbécil, yo creo. Estamos hablando de religión, Erick. ¿Es su creencia? Sí, pero... Ya no digas nada. No digas nada, porque si es su creencia, hay que respetarla. Pues sí, oye. No, es que es verdad, las creencias se respetan. A mí hay muchas cosas que me han llamado la atención últimamente, pero obviamente no digo nada. Ya tenía ratito de no ir a la iglesia, hace poco fui y noté cosas que ha cambiado. La iglesia se ha hecho muy tecnológica. Detalles, por ejemplo, que me llamaron la atención. El padre ya no veía la Biblia como normalmente, todo lo veía en un iPad. Chingón. Dije, bueno, está bien, tecnología. Y el coro de ahí cantaba chingón. Yo dije, qué bonito, pero no lo encontré el coro por ningún lado. Pues no crees que el mismo padre ponía un playlist de Spotify. Abajo de la sotana traía el celular y luego ponía sus comerciales, ¿eh? Como que pagaba suscripción mensual. Digo, de la tibunda salida. Pagaba suscripción mensual. Yo honestamente ahí, en ese momento, me sentí muy poco actualizado porque estaba una señora al lado mío y le dije, señor, ¿me puedes ir de dónde agarra una hojita para ir siguiendo la palabra? Y se rió de mí la señora. Joven, ya no hay hojita. Todos estamos en un grupo de WhatsApp. El grupo se llama Misa de Siete con el padre Javier. Y luego le paso mi cel para que me agregue y no quiso la señora. ¿Y eso? No, ya la entendí. La entendí porque me dijo, no, jóvenes, que ya no confiamos en nadie. Ya hemos agregado desconocidos y de repente comparten un video que dice canto, aleluya, le das play y son gemidos. En plena eucaristía en la ching. Por eso no la llevamos todos. Otra cosa que me llamó la atención es que cuando se está sacando la visa siempre hay avisos. Ahí también había avisos. Estaba una muchacha ahí diciendo, le recordamos a toda la comunidad que esta semana las confesiones serán martes y jueves de seis a siete de la noche por inbox en Facebook. El padre estará conectado en ese horario y ha decidido dejarle menos penitencia a los que consigan más likes para la página. Recuerda la página www.facebook.com diagonal parroquia del Santísimo Rosario oficial. Esta página está verificada con una palomita con la palomita del Espíritu Santo. ¿Algo dijo eso también? No, la neta eso no dijo pero hubiera estado chido porque es una palomita también. Lo que sí fue la nota que me pasó. Se estaba acabando la misa porque el padre dijo podemos ir en paz la misa ha terminado hashtag demos gracias al señor. Todo eso me llevó a pensar y dije se me hace que han cambiado tanto las cosas aquí en la tierra que cuando nos muramos también ahí arriba va a estar bien cambiado todo. Cuando muramos no nada más rendiremos cuentas al creador de cómo fuimos como hijos como padres como esposos como ciudadanos también rendiremos cuentas de cómo fuimos en las redes sociales. ¿Tanto así? ¿Tú crees? Yo creo que sí yo creo que al morir Diosito te dirá bienvenido hijo veo que fuiste una buena persona en general aquí lo tengo en este pdf ahora te pregunto ¿cómo te portaste en las redes sociales? Muy bien Diosito ¿seguro? Sí A ver échame el celular y ahí es donde vamos a valer madre muchos y es que cuando te mueres no alcanzas a borrar nada ¿Contraseña? Pues no que tú todo lo sabes nomás estoy calando tu fe hijo ok vamos a ver entraré a Facebook primero vamos a ver bueno creo que Facebook está bien veo que compartías algunas fotos mías te lo agradezco solo te recuerdo que las oraciones con imágenes de Piolín no son oficiales pasa a ver ahorita las borro vamos a hacer ahorita las borro ok Twitter lo voy a brincar porque yo tampoco lo entiendo mucho Whatsapp ah caray ¿qué pasó Diosito? creo que vas para abajo pero ¿por qué señor? te puedo pasar las imágenes de Piolín pero que digas que me parezco a Marco Antonio Solís eso no o sea hasta hasta se va a trabar Dios de lo encabronado ¿no? oigan de verdad porque tienes delito cuidado con lo que compartan el Binky de verdad está bien mal gusto todo eso no compartan esas cosas lo del pasito perrón menos eso está bien mal se enojan ahí arriba todo esto que acabamos de decirles nos llevó a parodiar un canto de la iglesia y no es cualquier cosa eso obviamente no es cualquier cosa es algo delicado es algo que puede incluso ocasionar que los tres tristes tigres nos excomulguen pero nosotros lo hacemos con tal de divertirlos a ustedes y aún así hay un chingo de gente que ni lo valora pero bueno antes de interpretar este canto tenemos que decir es una buena noticia y una mala noticia ¿cuál les gustaría escuchar primero? ok la mala noticia es que nos tenemos que despedir está bien nos quedamos es bien facilote hay que aprovechar casi nunca dicen que no la buena noticia es que esta canción la presentaremos como si fuera la última pero ustedes y yo sabemos que no es la última cuando se acabe la canción nos iremos caminando rumbo al camerino y cuando estemos rumbo al camerino ustedes amablemente se agrupan y empiezan a gritar en repetidas ocasiones otra, otra, otra y ahí volteamos como que estamos triunfando bien cabrón regresamos y cantamos la que en realidad va a ser la última ¿nos pueden apoyar de favor con eso? ¿sí? son ustedes muy amables bueno damas y caballeros este canto lleva por título el pescador y ya lo están pidiendo en muchas parroquias de la comunidad oye sí está pegando bastante sí bastante haremos un esfuerzo máximo porque suene lo más parecido a un coro de iglesia ojalá que les guste esto dice así oye ¿cuál es el amparo diendo a ver? oye eso eso no me suena mucho un coro de iglesia escucha la melodía no, no, no pero eso no y de chiste suena un coro de iglesia no, espera pues pues a lo mejor se refiere a que lo toques más angelical Pedro más con el corazón ay, con la pandeleta no toques así toca como que bien fuerte y desafinado así como que como que estás aprendiendo a tocar guitarra yo soy parte del coro yo soy parte del coro y yo soy parte del coro y yo soy parte del coro no, no, no no, no no, no y yo soy parte del coro y yo soy parte del coro y yo soy parte del coro muchas gracias gracias muy bueno muy bueno me hubiera perdido que más bien una señora se puede tocar tu mamá tu mamá así te le dio otra 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 ¡Corran! 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 Bueno, me comentan mis compañeros que están pidiendo otra, otra. Eran ustedes, ¿verdad? Si saben, preparamos una más porque sabíamos que esto podía pasar. Alguien de interpretarla. Algo está ahí. Algo respecto al canto que acaban de escuchar. Tenemos un amigo que es sacerdote. Y pues en mi preocupación le envió la letra. Y le dije, oye güey, revísame si este pedo es pecado. ¿Cómo le vas a dar las patatas? Le dije así, le dije, señor cura, revísame si este pedo es pecado. Y no me ha dado respuesta, no me ha dicho nada. Dice que siguen revisando en la arquidiócesis. Lo que sí es, me mandó un mensaje, me dijo que lo más probable es que si es pecado, es pecado para todos los que se rieron. Ya se chingaron ustedes también, una disculpa. Bueno, ahora sí vamos a interpretar, creo yo, la canción más importante de este show. Y digo que es la más importante porque el show se llama México Media, habla de nuestro país. Y este tema menciona estados de nuestra República Mexicana. Si son estados que esta noche nos acompañan, para nosotros va a ser algo mucho más padre porque será algo personalizado. Nos vamos armando, como nos vayan diciendo. ¿Nos podrían hacer favor de levantar la mano a los que no sean regiomontanos? Los foranes, levanten la mano, por favor. Ah, sí, sí. Habían bastantitos. Sí, se va a armar. ¿Qué les parece si van mencionando de qué estados y los vamos a...? Jalisco, ¿ok? Chiapas. 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 Veracruz. Michoacán. Puebla. ¿Sabes qué? Se me van a olvidar, güey, son un chingo. ¿Algo para anotar? Creo que sí. El peo, ¿de dónde se va a sacar el plumón, güey? ¿De dónde, güey? ¿De dónde? Ya nos dejamos todo. Si eres Mr. Regio. Este, si quieres, te los voy mencionando, Jesús. Este, mencionaron Tamaulipas, Jalisco, Sonora, Veracruz, Michoacán. Oye, espérate, espérate. Dale despacio, me quedé en Tamaulipas. Oye, chup. Anotan las siglas, güey. Eso, no anotes todo el nombre, güey. Ponle Tamaulipas. El pasito, el medio de velando el pasito, perro. Oye, voy a anotarlo. Ah, güey. ¿Dónde más? Este, Coahuila. Puebla. Zacatecas. ¿Ya son todos? No, es que. San Luis, Tabasco. Es que voy a... De Tabasco. Del DF, pues ya habían dicho el DF. Ah, sí. ¿Estás cansadita? Sí, un poquito cansadita. Vamos al este y cerramos. Hay espacio, pero no más. Pues, obviamente Nuevo León, Jesús. Ah, pues, Nuevo León, sí. No, no te me agarra. ¿Está listo? Ok. Damas y caballeros, vamos a empezar con un estado. El primer estado que mencionaremos será Nuevo León. Es porque nosotros somos de aquí, este, y bueno, espero que los demás no lo tomen a mal. Es que esta canción funciona como cuando una señora hace una tanda y se queda con el primer número. Es lo mismo, la canción la hicimos nosotros, primer verso es para nosotros. Supongan en ese pinche plan, tampoco. Este tema, chinga, aquí me dan sentimientos encontrados porque esta canción hubiera estado más bonita con el marichillo. Pero gracias a que alguien se acabó una canción, ya no se puede. Güey, la gente también tiene la culpa porque estaba, ay, déjalo cantar, déjalo cantar. Digo, a menos que el marichillo quiera echar la mano de una canción más gratis. ¿Un pilón? Una canción gratis. Que le pase, que le pase, que le pase. Eso nunca falla, ¿verdad? Acaban de presenciar un regateo profesional. Un regateo profesional. Ahí está, sí, una más, este es. Empiecenle cuando ustedes quieran, digo, es gratis, no nos podemos ponerme mamones tampoco. Cuando ustedes vean, esto se llama México en la piel y dice de la manera siguiente. ¿México en la piel? A ver. ¿Qué tal esta canción? Es que yo la he escrito, pero... Nuevo león es lindo, mis paisanos. Aquí los hombres guapos y altos son. Inteligentes y trabajadores. Y con nosotros no sé qué pasó. Ok, iniciamos con la gente del estado de Tamaulipas. Pues son vecinos, Pedro. Sí, claro. Son más tranquilos. Conocemos muy bien Tamaulipas. Linda tierra, qué tranquilidad. Ese pueblo siempre está de fiesta. Habla que atalí de Miguel. Porque hay mucho fuego artificial. Así se siente México, así se siente México. Así se siente México en la piel. Así te envuelve México, así te sabe México. Así como unos tacos de bistec. Ok, seguimos con la gente del estado de Veracruz. Ok. El veracruzano es muy alegre. La bamba ya es un son de tradición. Muchos van a conocer en las garochas. Y otros van a hacerse la operación. ¡Siguimos con la gente del estado de Jalisco! Ok. De morita por allá. Sí, qué madre. Tierra del mariachi y del tequila. Jalisco es un estado de gran tradición. Tienen a las mujeres más hermosas. Pero esas no vinieron hoy a Jalisco. Así se siente México, así se siente México. Y soy más mexicano que el nopal. Así te envuelve México, así te sabe México. Así como una torta de tamal. Jalisco es un son de tradición. Ok, seguimos con la gente del estado de Guadalajara. 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 Si quieres Guadalajara, ahorita vemos. ¿No, amor? Si no, si quieres ahí ahorita déjalo pendiente. Bueno, seguimos con los chilengos. Es que sí los anoté. Quedalajara. Quedalajara. Un poquito de aire Yo sabía que por ahí uno dijo lo que dijo Como una cochinita viví Bueno ya estamos casi terminando Si, el estado de Tabasco ¿Tabasco? Muy bonito Tabasco Ya nada más queda ahí Fuimos a las tierras tabasqueñas Hermosas experiencias que viví Yo no conozco muy bien su cultura Pero esa pinche salsa no es de ahí ¿Se acudieron el nombre? Ya nada más queda Oaxaca Oaxaca Sonora no está Yo no lo note Hubiera gritado antes Ok pues Este Oaxaca con mucho cariño Para los de Oaxaca una disculpa No pensamos que fueran a venir Y la verdad no les hicimos verso No se que vení bueno Que chingados están haciendo aquí Así se siente México Así se siente México Yo no sé que vení bueno ¿Cómo hace Dios mio? Así te vuelve México Así te sabe México Así como unos tacos han pasado Si no estuviesen ahí De hecho cualquier otro estado Tienen que sacar una Si esta es nuestra patria encantadora En la tierra donde yo nací Nos reímos de nuestras desgracias El mexicano busca ser feliz Muestra mucho más el patriotismo Muestra mucho más el patriotismo El verde, blanco y rojo de tu piel Dejemos un poco el valemadrismo Nuestros hijos lo van a agradecer Así de lindo es México Es este nuestro México Podría estar mejor, lo sé muy bien Chica y fregones México Lo chingón es nuestro México Hay que cuidarlo más No te hagas güey Muchas gracias damas y caballeros Por su atención Por sus aplausos Por sus risas Gracias Por reírse de ustedes mismos Y por demostrar que somos un país grande Solamente nos resta decirles una cosa ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Muchas gracias con permiso! Buenas noches a todos, muchas gracias. ¿Quieres dormir? Uy, qué bueno. Muy bueno, y el cierre tuvo más fenomenal. Sí, qué bueno. Yo para un mexicano estaría todo... Sí, claro. Sí, en serio. Yo sí para un mexicano será... Ese cierre está súper... llamativo. No, pero tú y sí. No, 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 no.